Cosmos Cosmos arde en mi Llena el alma que abracé Lléname de fuerzas Y mil años cumplirán Me fundaré hoy Ser herido nunca más Si lo prometí En una estrella lejana Me pegué sus fantasías Soy yo que me guiarán Quiero mi corazón con velas Del alma que no podrán robar ¡Sense ya! ¡Jóvenes guerreros! ¡Sense ya! ¡Héroes de un nuevo sol! ¡Lunar! ¡Sense ya! ¡Pregazo abre tus alas! ¡Sense ya! ¡Pregazo alza el vuelo! Lejos de aquí A la ciencia y a tu constelación Sé que en la adquilitarás Porque esto ya lo verás Cogiendo a ti No podrás perder jamás No en esta batalla donde arriesgas tu vida Pero es un fantasía Que la vida al soñar Reusando tu pasión a las del corazón Que llama libertad ¡Se dice ya! ¡Góvenes guerreros! ¡Se dice ya! Almas un soledad ¡Se dice ya! Me gaso abre tus alas ¡Se dice ya! Me gaso hasta el final ¡Se dice ya! ¡Se dice ya! Y perdas los fantasías Soy lo que me guiará Llamo mi corazón con el ángel al mar Que no podrán robar nunca más Señor, señor Jóvenes guerreros Señor, señor Héroes de un nuevo sol muy bien Señor, señor Me casó a ver tus alas Señor, señor Me casó al salvador Hasta el final Héroes de un nuevo sol muy bien Señor, señor